En esa plática hablemos de riesgos, cómo podemos medir los riesgos y cómo tomamos decisiones bajo el riesgo y la incertidumbre. La manera es evaluar los flujos en una manera cuantificable. Entonces, qué sucede en una compañía de seguros es que las primas son ciertas y los pagos vienen con riesgo e incertidumbre. Y eso aplica en varias otras cosas como seguridad social y lo que hace un actuario es evaluar y cuantificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? En este caso de vida, de salud, etc. La noción de riesgo es una cosa muy importante para economistas, para actuarios, etc. Y eso también aplica para decisiones individuales, tanto como de las compañías. Medimos el valor de una cantidad de dinero en términos de útiles y aquí tomamos la medida que aprendemos en Economía 1 en términos de útiles. Y eso viene de Daniel Bernoulli, quien propuso esa medida de utilidad en términos de una función de log. Y hoy día hacemos uso de una cosa parecida. Hay otras maneras de medir la utilidad, por ejemplo, como raíz de x o una función exponencial. Luego vemos algunos ejemplos de este tipo. ¿Por qué no utilizamos x cuadrada? La manera de medir los riesgos y tomar decisiones es a través de una suma ponderada de utilidades, ponderaciones con las probabilidades. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las probabilidades. Y hay teoría de probabilidades, ustedes van a aprender más adelante. Aquí nada más necesitamos una cosa más sencilla. Si tomamos un ejemplo muy sencillo, un ejemplo binaria, donde hay dos probabilidades, sucede una cosa u otra con ciertas probabilidades. Y eso medimos en términos de la utilidad ponderada, utilidad promedio o utilidad esperada. Y así medimos las utilidades. Aquí tenemos un ejemplo, mitad y mitad, como una tirada de una moneda. La utilidad promedio de alguna forma, medimos en términos de aversión al riesgo. Y suponemos que las personas que toman las decisiones tienen aversión al riesgo. Aquí vemos un ejemplo, donde compra de un boleto con 50 pesos, da un premio de 3 mil pesos. Y lo que estamos tratando de ver, que decisión tomamos, si compramos o no compramos el boleto. Bueno, obviamente tenemos que hacer dos cosas, dividir esa cosa en dos partes, la decisión de ganar o no ganar. Lo que hacemos es ver si compramos qué sucede, si no compramos qué sucede. Y lo que eso depende, obviamente, es la forma de la utilidad. Y lo que hacemos es calcular por varias formas de utilidad, cuáles son las ganancias, cuáles no. El primer paso es calcular como U de X igual a X. Aquí, qué tomamos, qué hacemos es demostrar que no vale la pena comprar con ese precio. Y también calculamos qué sucede, bajo qué condición sí compramos el boleto. Y demostramos que vale mucho menos que está cobrando. Esos son ejemplos de modelos estáticos. También podemos aplicar la misma idea para modelos intertemporales, donde todo sucede a través de tiempo. Y eso hacemos a través de tasas de interés. Aquí tenemos un ejemplo. Tasas de interés que paga durante un periodo. Y interés que paga a través de tiempo durante más de un periodo. Y aquí demostramos cómo podemos calcular la tasa de interés de dos periodos. Dado que tenemos el interés de un periodo. Y aquí tenemos otro ejemplo del mismo. Pero ahora estamos midiendo todo en términos de dado una cosa y cómo podemos calcular la otra. Aquí terminamos con el primer paso de decisiones bajo incertidumbre y riesgo.